No, pero lo importante es que hemos quedado por encima de ellos, delante de todos. Por encima de los italianos. No había ningún italiano en los tres primeros puestos. Han dicho que lo importante era que no ganara un italiano. ¿Y eso por qué es importante? Como no se hagan un italiano esta noche a Berlusconi, nos quiera la tele. A Berlusconi, aquí nada. Es su mundo, es su cultura, la pizza es toda suya. Y que aprendan que también sabemos hacerlas aquí en España. Uy, que si sabemos a Tarlanda que no se comen ricas. Bueno, Nemesio, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos vas a contar? Todos hemos hecho en cada vez una pizza, Nemesio. Os voy a contar un poquito cómo se hace la pizza y vamos a hacer concretamente la pizza que me ha dado el cuarto puesto en el campeonato. Que es de marisco, por lo que vemos. Que es de marisco. El marisco le gusta a todo el mundo, así que habría que ir a piñón fijo casi. A algo que le gustara a todo el mundo, claro, no es mala idea. Mira, os voy a explicar muy brevemente cómo se hace una pizza. Partimos de una base que se hace con harina, agua y aceite básicamente, la cual le hacemos unas bolitas. Todo este trabajo tiene que ser manual. Es lo suyo, las máquinas ayudan, pero estropean también. Donde esté la comida, ¿verdad? Todo tiene que ser manual. Hacemos unas bolitas que luego metemos a una cámara, una vez que quedan así, a una cámara a fermentar y las dejamos por lo menos 24 horas. Cuando han pasado 24 horas por ellas, la bolita se nos ha convertido en una cosa muy similar a esta, que es ya lo que es la base de una pizza. Que luego cogemos... Y un poquito de harina. Y con un poquito bastante de harina, la estiramos. Esta es la fase que llamamos estirado, los piseros. Que tiene que ser manual. Hay mucha gente que utiliza rodillos y máquinas. ¿Qué diferencia hay en eso? Pero un rodillo puede ser muy bien para estirar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué gana la pizza si lo hacemos manualmente? Mira, hay una serie de componentes dentro de la masa que como lo hagas con un rodillo, les aplastas, lo rompes, las tropeas. Si lo haces con una máquina, ya no te digo nada. La máquina en el largoz pisero la llamamos la asesina, para que os hagáis una idea. ¿La asesina? La asesina. Entonces, es que no la queremos ni ver. La forma correcta de estirar una pizza es esta. La vamos estirando poquito a poco así, manualmente, hasta que tiene más o menos el diómetro de una mano. Nos la pasamos de mano en mano. Esto ya es lo que nos encanta a todos ver, cómo se pasan las cosas. Esto es lo llamativo, esto es otra historia, es la acrobacia. Y los productos de la tierra. Por supuesto, por supuesto. El secreto de mi pizza ha sido utilizar una muy, muy buena harina que me proporcionan, además, en mi pueblo, la Marina del Campo, harinera castellana, con los cuales estoy contentísimo porque me ayudan mucho a evolucionar la harina. Si veo que falta algo, que sobra algo, lo echamos, lo preparamos. La harina es el 90% de una buena pizza. El 90%? El 90%. Si tienes una buena harina y luego le echas unos buenos condimentos, pues queda mucho mejor todavía. Pero una harina buena es fundamental, no cualquier harina vale para hacer pizza. Que la masa no quede luego, verdad, ni patosa, ni gruesa. La masa cuanto más fina mejor, es otro de los que suele decir. Esto va en gusto. Fíjate de qué manera más facilita. Hemos estirado una masa que ahora son milímetros y que luego va a ser así de buena. Ahí está el truco de la masa, ahí está el secreto de la masa, el que suba, el que quede crujiente, quede rica, quede doradita. ¿Cómo debe de quedar? Empezando por esto. Fundamental. Bueno. Más cosas. Ahora entramos a la fase que llamamos condimentación en sí. Normalmente las pizzas... Ahora tienes que hablar de qué pizza hiciste, esta, que se llama Sacoveo 2004, ¿por qué elegiste este nombre? Pues mira, estamos en un año que está muy de moda, el Sacoveo y demás. En mi pizza lleva mucha base de veiras, langostas y demás. Entonces había que buscar un nombre que fuera un poquito con ella, Sacoveo 2004. Mejor año que este para bautizarla así, ¿no? Las veiras, su cosita, la veira del peregrino, típico. Qué buena tabla tienes, la buscamos. La buscamos, sí, hablaremos luego de ella, una tabla que me han hecho unos amigos míos de Medina, un maestro tallista que se llama Máximo y mi amigo Carlos. Hicieron una verdadera obra de arte con la tabla porque también ayuda mucho la buena presentación, no solamente es hacer una buena pizza, hay que presentarla bien. Tiene que quedar bonita y tiene que quedar, por supuesto, en un campeonato muchísimo. Vamos a entrar a la fase que llamamos condimentación. La mayoría de las pizzas suelen llevar tomate. Esta pizza en concreto no lo lleva, lleva una crema de langosta, por lo tanto la llamamos pizza blanca. ¡Qué rico! Este es el sistema de extender cualquier crema, sea tomate, sea... Del centro al exterior. Del centro al exterior, respetando el borde, marcando los bordes, para que luego estos bordecitos en el horno no suban bien y se hagan altitos y parezca bizcocho por dentro y crujiente por fuera. Y aquí, exactamente, si no respetamos los bordes luego no sube, ya queda fea la pizza. Seguimos todas las pizzas, casi todas las pizzas suelen llevar mozzarella, un poquito de mozzarella y luego ya vienen los toques especiales. Yo en esta pizza utilicé gulas, estos son los ingredientes. De momento estamos haciendo la base, utilicé gulas ya un poquito preparadas. Todos los ingredientes están preparados, un poquito condimentados, no vale abrir una lata, decir, lo cojo y lo hago. O sea, cada maestro tenemos nuestro truco y cada uno lo hacemos de una manera, desde luego. Tanto la masa como el tomate como la crema. Esto es una crema muy elaborada, le ha dado un espesor especial para que se pueda extender bien, etcétera, etcétera. Después de más de 14 años ya siendo maestro pizzeros... Mucho tiempo, llevo toda la vida en ello. ...tener cada uno su cabello frío y su librillo, ¿no? Y ahora montamos ya lo que son los ingredientes de la pizza en sí, que fueron los que me dieron el premio. Le colocamos unas piegas... Bueno, nos has comentado, Nemesio, que bueno, que había que intentar buscar también, pues, alimentos, condimentos, que le gustara a todo el mundo. Pero no es muy típico, ¿no?, el marisco en una pizza. No, no es muy dado, las pizzas suelen ser más bien de embutidos, jamón, bacon, chorizo... Tal, meterlo luego en el horno, da la salción de que el marisco en el horno, ¿verdad? Fue todo un reto, fue todo un reto el utilizar marisco porque hay que darle el punto, una buena sepia, una buena vieira, si la estropeasen un horno luego se fastidió. Entonces hay que darle ese puntito de cocción justa para que quede bien. Yo hice muchas pruebas, incluso primero cociendo un poco, preparando un poco, y hasta que le encontré el tiempo justo para que saliera tiernita la vieira, saliera bien cocidita la sepia, pues todo su punto. Pero claro, que la masa estuviera en su punto, pero la vieira no se estropeara, es lo que me imagino que tendría que haber sido un reto difícil. Aquí lo que manda son los seis minutos que tienes que cocer la pizza y en ese tiempo se te tienen que hacer todos los ingredientes. ¿Seis minutos? Seis minutos, seis, siete minutos máximo, se cuece directamente a horno, en piedra, no podemos... ¿Horno de leña, horno? ¿Cómo va esto? Normalmente, normalmente utilizamos horno eléctrico casi todo el mundo por lo aparatoso que es un horno de leña, es más trabajoso, es más de otra manera, lo ideal es la leña, desde luego, lo ideal para todo. Da ese otro saborcillo, ¿no? El 90% de los piseros trabajamos con hornos eléctricos, especialmente preparados para pizzas, con unas alturas determinadas y demás, y lo suyo es cocer directamente en la piedra. Mucha gente utiliza rejillas y cosas, yo en concreto y en el campeonato... En el campeonato es obligatorio trabajar sin rejillas, sin ningún tipo de ayuda a la hora de coger la pizza ni nada, no es aconsejable, no queda bien, pero bueno, una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es que el trabajo diario y rutinario, pues te exige hacer esas cosas. A ver si me sorprendes alguna noche o algo, seis minutos, pesada. ¿Ya has visto que no es más? Bueno, pues en principio tenemos la pizza... Ya, pues no, hombre, digo con la pizza, es que confundimos... Oye, yo estoy impresionado, entre la crema de langosta esa, entre las gulas, entre las vieiras, entre las sepias, y te faltan todavía los langostinos, ¿verdad? A mí me gusta trabajar las pizzas, una vez que salen del horno, no todos los ingredientes tienen que entrar al horno. Una vez que salen al horno, me gusta decorarlas, trabajarlas un poquito, darles ese toquecito, porque claro, si metemos un langostino al horno, también hice pruebas, y ¿qué pasaba? Que salía seco, churruscado y mal, dije, no, esto no puede entrar al horno, hay que hacerlo de otra manera. Las hierbas aromáticas, me gusta usar bastantes hierbas aromáticas, cebollino, rúcula, albahaca, todo eso, lo suyo es echarle una vez que sale del horno y con el mismo va porque desprende la pizza, te da un aroma maravilloso. La albahaca además le da un saborcillo siempre, como el aceite de albahaca y tal. La albahaca, el aroma que tiene cuando lo echas encima de un plato caliente, sea pasta, sea fresa, sea lo que sea, da un aroma impresionante. Bueno, pues, luego el sistema es ya cogerla con la pala la pizza, siempre hay que harinar un poquito la pala. Un poquito de harina antes de la pala, ¿verdad? Exactamente, para que respale bien. Y cogemos la pizza. Esto lleva su tiempo y es laborioso, luego si queréis lo podéis intentar. Luego sí, luego lo intentamos. Y es realmente complicado. Es realmente complicado. Y ya con esto, pues, no tenemos más que llegar, cocer al horno, le damos unos minutitos de cocción, 6-7 minutos como máximo, 7 minutos. Y una vez sacada es cuando seguimos haciendo la pizza. Que después de muchas pruebas es cuando Nemesia ha descubierto o descubrió que... El punto, pues, es lo que le estamos diciendo. Fíjense qué difícil calcular que la masa quede perfectamente tostadita si tú... Pero, claro, luego sin estropear las viras y el langostino. Es una pizza muy arriesgada, pero buenísima. Me gusta tu estilo hasta con cómo la coges, tío. Sí, vamos a ver. Ha dicho Nemesio, que es el cuarto mejor pizzero de Europa, que esto ahora se metería en un horno unos 6-7 minutos. Exactamente. Un poquito menos va a durar la publicidad y a la vuelta de la vez. Y volvemos con la pizza hecha. ¿Cómo queda esta pizza? Y la probamos. ¿Les apetece cenar con nosotros esta noche? Pues entiendo que estamos aquí. Sí, hombre, que si no, no queda... Por supuesto, la colocamos aquí ya. ¿La coloco yo? Pues ahora con cuidado. A ver, con mucho cuidado. Ahí está. Espérate, con la corona hasta griega de las olimpiadas. Hombre, pero que me jacobé hoy las olimpiadas. ¿Dejamos la pala? Dejamos la pala ya. Es igual. Esto es lo que tiene el directo. Muy bien. Traemos ya lo que falta, el langostino rico. Exactamente. Ocho langostinos, uno por porción. Ocho trocitos de sepia, cuatro dieras. Esta pizza es para un domingo por lo menos, ¿no? Eso como mínimo. De hecho, mi local la voy a hacer exclusivamente bajo encargo, porque es una pizza complicada de hacer, que lleva mucho tiempo de hacer. ¿Bajo encargo las tienes? Sí, 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 bajo encargo las tengo. ¿No puede llegar a... No puedes llegar a... Que es su negocio, ahora hablaremos de su negocio. No puedes llegar y... Exactamente. Porque después de 14 años ya se ha... Bueno, ha creado un negocio por cuenta propia, ¿verdad? Sí, sí, estuve. Porque ha llegado la hora ya de ganar dinero, ¿no? Yo estuve mucho tiempo trabajando... ¿Para otros? Para otra gente, que aprendí mucho de ellos. Quiero mencionar a mi gran amigo Lorenzo Arias, ya desaparecido, que fue el que me metió en esto. Era el pisero de Medina. Él me enseñó, se lo debo prácticamente todo a él. Después de eso, pues llegó el momento de que yo ya tenía que montarme por mi cuenta, por edad, por conocimientos y demás. Y por ganas también, ¿no? Y por ganas, y por ganas, porque siempre estás... De superarse, de hacer uno de sus propias pizzas, de... Siempre estás con ganas de aprender y de hacer. Y me metí mucho en este mundo, revistas especializadas, relación con otros piseros de España, etcétera, etcétera. Y llegué a la conclusión de que yo tenía que aprender más, tenía que hacer cursos. Me fui a hacer un máster de pisero a Gandía, que hay una escuela nacional de piseros. Salí muy contento de allí porque aprendí muchas de las cosas que no sabía. Lo poquito que me quedaba por aprender, lo aprendí. Viene con conocimientos nuevos, con cosas nuevas. Al igual que en el campeonato, vas a ver cómo trabajan el resto de las profesionales y aprendes muchas cosas también con ellos. De todo tienes que sacar un poquito. Y oye, mira, me decidí, mi negocio me va bastante bien. En Medina del Campo, allí estamos, para haceros esta pizza y otras 20 que tengo en carta en cualquier momento. ¿Esta es la estrella de la carta? No pretendo que lo sea porque cuando una cosa es buena, si la masificas y la vendes mucho, deja de ser. ¿No es buena? ¿Las cosas buenas? No, y también puedes llegar en el error de que el resto no parezcan buenas. Exactamente. Para mí mis pizzas son todas buenas, son todas creaciones mías. Tienes las típicas pizzas de jamón o de chorizo que le gustan a los niños, que las tienes que hacer. Cuatro quesos. Con mucho queso y gasto. Oye, pero quiero hacer hincapié en una cosa. El que le gusten a los niños no quiere decir que la pizza sea alimento de niños. Bueno, ese es otro tema que teníamos que tocar. Todo lo contrario. La pizza tiene esa mala fama de que no es un buen alimento, cuéntanos. La pizza es una comida sanísima, sanísima, porque no llega de ser una masa de pan muy elaborada, muy rica, muy bien hecha, muy trabajada. El pan es un elemento básico, por lo tanto la pizza, la base es un alimento básico también y es una cosa muy rica. El primer alimento natural, el pan, ¿no? Exactamente, lo primero. Y lo que te puede hacer que una pizza sea buena o mala es lo que le echas por encima. Si yo la sobrecargo de cosas como bacon, chorizo, salami, muchas cosas grasientes y demás... ¿Para el colesterol malo? Para el colesterol malo. Esta pizza de colesterol, bueno, tiene marisco, pero es una pizza bastante buena. La puedes hacer de espárragos, la puedes hacer de verdura. Pero me imagino que todo el exceso también es malo. Es decir, un bocadillo con panceta, jamón y un poquito de chorizo, pues estará muy bueno, pero al final también será malo. Mis hijos no cenan pizza todos los días, evidentemente, comen de todo. Pero un par de días a la semana sí que les doy pizza para cenar porque es un buen alimento. A ellos les gusta. Están encantados, papá. Encantados. Y están aprendiendo. Si les veas cómo tiran la pizza para arriba... Si ya tenéis eso, ¿qué hacéis aquí? Con seis, siete años no veas cómo se manejan ya. Les voy a llevar a cualquier campeonato a ver si lo ganan por mí. ¡Hombre, claro! Luego a retirarse, Nemecio. ¿Hacen falta más cosas? Hemos puesto ya los langostinos. Mira, yo iba a lo mío, lo iba decorando y así tal cual. Yo es como se la presenté ya a los jueces, la pizza. O sea, su poquito de cebollino para que la dé color, sus langostinitos decoradas, como las piezas se cortan... ¿Lo presentaste en esta misma tabla? Así, en esta misma tabla. Muy bonito. Insisto, es obra del maestro Máximo de Medina del Campo, un gran tallista. Me la hizo totalmente a mano. Llamó mucho la atención y una buena presentación lo hace todo eso, desde luego. ¿Todo, todo, todo, todo? Porque luego... Vamos a ver. Pues, evidentemente, lo que más puntúa en un campeonato es la masa. Ellos te prueban la masa, te la abren por el medio de la vuelen, te preguntan sobre la harina, tus conocimientos sobre la harina, si eres neófito, si sabes de qué va el tema. Harinera castellana. Harinera castellana, que estoy contentísimo con ellos, insisto. Y luego valoran en menor grado, valoran la presentación, por supuesto tiene que ser buena, el gusto al elegir los ingredientes y la colocación de los mismos. Pero claro, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, con buenos ingredientes, con buenas masas. Y al final, cuarto, mejor elaborador de pizzas de Europa. No me lo creía, la verdad que no. No me lo creía, porque para ser el primer año que vas... ¿Primera vez que te presentas? La primera vez que me presento un concurso de estos... Y por encima de los italianos. ¿Y cómo te dio por ir hasta Mardin? Pues mira, esto es gracias a un amigo mío de Segovia, que tiene una pizzería, que le ha quedado tercero de Europa, incluso tiene un campeonato de acrobacia. Y hablando con él, oye, pues vete, que no es difícil, que allí cualquiera que va pueda hacer sus cositas y puedes quedar bien y tal. Y yo digo, bueno, si quedo entre los 20 primeros de Europa, para mí es un logro ya. Había 70 participantes, de los cuales 50 compitieron en la modalidad de calidad también, presentaron 50 pizzas distintas, y entre las 50, pues la mía dijeron que era la cuarta. La cuarta. Pues ahí está. ¿Y esto te sirve para volver a intentarlo el próximo año? Por supuesto, por supuesto. ¿Con la prueba esta ya te das por satisfecho? No, no, mira, por supuesto. Había un campeonato paralelo, que no contaba yo con él, lo han llamado el Giro Pisa, que se trataba de clasificarse 10 piseros de cada sitio para ir a una finalísima que es en París. Y seguramente que nos vayamos, nos cogeremos a aprovechar y me llevaré a toda la familia de vacaciones unos días allí. En París. Y tan a gusto. Y nos presentemos allí, no sé si con esta pisa o con otra. Yo te iba a preguntar, Remeso, ¿tienes ya algo en la cabeza? Porque siempre hay que superarse, ¿no? Siempre tengo yo muchas cosas en la cabeza, siempre estoy haciendo pruebas, yo a mi plantilla y a mi mujer en concreto les tengo cansados de hacer pruebas y vamos a ver cómo queda. Pero para la próxima cita tienes alguna idea en especial, quiero innovar con esto, quiero introducir este elemento en la pisa. Estoy en ello, pero no quiero tocarlo hasta que no vea yo que puede salir bien y puede salir perfecto. O sea, no nos adelantas nada. No te adelantas nada. Quieres trabajarla igual que trabajaste esta, ¿verdad? Exactamente, hace mucho, hace mucho. El que la gente te vea trabajar, el que te vea lo laborioso que es, te hace. No vale llegar a echar cuatro cositas, la meto al horno y ya está. Hay que vean que te lo has trabajado, que te lo has currado, que has estado tres meses como he estado yo, hartando a mis empleados de comer pisa. Ahora dicen, sí, ay, qué rica estaba. Pero es que ya decían, otra vez la pisa de campeonato, es que estamos altos. Estamos altos. Te aseguro que Laura y yo no diríamos eso jamás. Y que de hecho, en cuanto acabemos este programa, señores, nos despiramos y nos vayamos por fin, de fin de semana. Vamos a cenar aquí con Nemesio como demanda, que ya es hora. Vamos a recordar, Nemesio Sánchez, 37 años, primera vez que ha participado en un campeonato de Europa de pizzas, se celebró el 14 de noviembre en Marbella, quedó cuarto. Por encima de los mismos italianos. Italiano, ahora una suca. Pizzería en Medina del Campo, pizza Roma, que venía más, arreglado y conjuntado con su... Exactamente. Y que tienen que ir a visitarle, por favor. Exactamente. Y llamen por teléfono, porque si no esto es de encargo, ¿verdad? Que era lo que estaba... Exactamente, llamen por teléfono. En mi pizzería tengo servicio de domicilio también, es una cosa importantísima. Eso ya hoy en día, ¿verdad? No puedes... Para probar esta, para probar esta, hay que llamarme antes. Esta hay que llamarme antes y hay que irse a la comida local, porque yo al cliente que vaya se la quiero presentar tal cual la veis aquí, con su tablita, bien puesta, bien colocada. A cenar. Igual en la mesa te invito. A ver si es verdad. Hasta todos los días, Nemesio, con... Mira, te voy a invitar a cenar, te voy a invitar a cenar. Y luego, abre el dedo, chico, coge la masa, echa cuatro cosas y lo que tú has dicho, la pizza. ¡Hala! Y al horno. Oye, Nemesio. 800 grados. A mí ha sido un placer, ¿eh? Encantado. Enhorabuena que has dejado el pabellón español muy alto. Y sobre todo, a que hayas venido esta noche a Nosonoras a contarnos a todos los castellanos y a Nesas, cómo se prepara una buena pizza. La de verdad. Vale, porque para nosotros eres el número uno.